¡Pink-Pong! ¡Pak-Pak-Peng! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pink-Pong! ¡Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Ah! ¡Viste a Tiburón Papá Ladrón! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh, miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh, no! ¡Pepe! ¡Eso no es un mapa! ¡Es PIS! ¡Alguien se ha hecho PIS en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo PIS en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo PIS en mi saco de dormir? ¿Pepe? ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Seguro que fue Pepe! ¡Vamos! ¡Pepe y Sofís en el saco de dormir! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Déjame pensar! Pero, chicos, ¿cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? ¡Estoy seguro de que el culpable está cerca! ¿Pingfong? ¡Ah! ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS en el saco de dormir? ¿Pingfong? ¡Fue Pepe Pong! ¡Fue Pepe Pong! ¡Seguro que fue Pepe Pong! ¡Sí! ¡Pingfong hizo PIS en el saco de dormir! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Tal vez Pepe! ¡Ah! ¿Quién hizo PIS? ¿Quién hizo PIS? ¡En el saco de dormir! ¡Pepe! ¡Fue Pepe! 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 ¡Al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo hecho de vidrio! ¿Será que es un espejo? ¡Ni-ni! ¡Esto sí! ¡Esto sí es así! ¡Esto sí es así! ¡Son pisadas coloridas! ¡Deben ser de los ladrones! ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! ¡Está muy oscuro! ¡No veo muy bien! ¡Ni-ni! ¡Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo luminoso! Mmm... ¿Una estrella? ¡Ni! ¿Entonces? ¿Fuegos artificiales? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad! ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí es así! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí es así! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! Mmm... ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo largo de metal! ¡Es una cuchara, ¿verdad? ¡Estoy seguro que sí! ¿Y? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos, encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, fam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Bequé! ¡Ni, ni, ni, ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a la granja de Ping Pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de Ping Pong? Vive un caballo El caballo iiii ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive una vaca! La vaca muu muu mu El caballo iiii ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un chancho El chancho oing 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 La vaca muu muu mu El caballo, ii, 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 ii ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un perro El perro, guau, guau, guau El chancho, oin, oin, oin La vaca, mu, mu, mu El caballo, ii, 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 ii ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un pollito El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, coin, coin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja del tinfán? Vive un pato El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja del tinfán? Nuestro amigo tinfán Hoy, 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 tinfán El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i Otra vez Hoy, 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 bing, bong El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas Se ven deliciosas ¿Ah? Aquí hay una nota Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas A modo de disculpa Esperamos que las disfruten Que tengan un gran día Tiburón, bebé ¿Qué estás haciendo? Mami Mira La familia tiburón ladrona Nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa Por habernos robado ¿De verdad? Guau Parecen deliciosas Llevémoslas adentro Para compartir con tiburón Papá, abuela y abuelo Está bien Gracias por las magdalenas Me siento extraño Mami, papi Abuela, abuelo Tiburón, bebé No comas la magdalena Oh no Mi familia se encogió Después de comer estas magdalenas Amigos Creo que la familia tiburón ladrona Hizo las magdalenas Con una poción reductora Y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona Está detrás de mí? Familia tiburón ladrona Devuelvan a mi familia Ya mismo Hubieras tenido más cuidado Que mal tiburón bebé ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos ¿Qué hago? Sé que están en alguna parte De la casa Pero no sé si los puedo encontrar Porque son muy pequeños Ah Seguro Pinkfong sabe qué hacer Pidámosle ayuda Pinkfong ¡Ayúdame! ¡Tiburón, bebé! ¿Qué pasó? Estamos en problemas Tiburón mamá Papá Abuela Y abuelo Se encogieron al comer las magdalenas De la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona Lo sopló Y ahora ya no sé dónde están Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas Para traerlos de vuelta Pero primero Te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar A tu familia Genial ¡Gracias, Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados ¡Gracias, Pinkfong! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul ¡Tiburón papá puede estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh, una cola azul! ¡Papá! Oh, es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte Ok Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a tiburón mamá en algún lado por aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh, por aquí! ¡Tiburón mamá! ¡Oh, era solo un tiburón de cola rosa Era solo un espejito de muñecas Dejémoslo aquí ¡Dónde podrá estar tiburón mamá! ¡Mamá! ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí o por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! Entonces, ¿cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Oh, abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Mam! ¡Oh! 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 ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte, todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón Bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! ¡Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¡Ah! ¿Dónde están todos? ¡Brujadero, brujadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasmadero, fantasmadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espieleto, dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zombi, dedo, zombi, dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Mimí! ¡Bruja, dedo, bruja, dedo, ¿qué haces tú? ¡Mezclo y mezclo la poción! ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma, dedo, fantasma, dedo, ¿qué haces tú? ¡Bum! ¡Vuelo en libertad! ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esqueleto, dedo, ¿qué haces tú? ¿Ah? Chumbalaka-chumbalaka-chumbala 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡Zombri, dedo, zombri, dedo, ¿qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado, ¡esto es muy divertido! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi, ¿qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Papi! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón Bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón Bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Pero dónde está Tiburón Abuelo! ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, Abuela! ¡Tiburón Bebé, encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es Abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo! ¡Por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi Abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Bruón Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté ¡Y la hormiguita subió por mis pompitas! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Miau! ¡Fui al mercado a comprar tortitas! ¡Y la hormiguita subió por mi colita! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Fui al mercado a comprar fresitas! ¡Y la hormiguita subió por mi pancita! ¡Me sacudí, 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 sacudí ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fui al mercado a comprar quesito! ¡Y la hormiguita subió por mi dedito! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Cocorocón! ¡Fui al mercado a comprar anís! ¡Y la hormiguita subió por mi nariz! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ay! ¡Fui al mercado a comprar naranjas! ¡Y la hormiguita subió por mis orejas! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Fui! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! ¡Fui al mercado a comprar desayuno! ¡Y la hormiguita subió por todos lados! ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Basta! ¡Y la hormiguita se echó a huir! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay no, mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré a transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bananas! ¡Bananas! Mami Mono Bananananás Abuelita Mono Bananas Ya no más Banananananas Bananas Bananas Ya acabo Banananananas Ya acabo Banananananas Bananas ¡Ping Pong Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Si necesitas ayuda, ¡llámanos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¿Qué pasará hoy? ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Ladrones! ¡Robaron dinero y joyas del banco y se están escapando! ¡Por favor, atrápenlos! ¡Debemos atrapar a los ladrones! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería ir? ¿Debería ir con camión de bombero? ¡No soy bueno atrapando ladrones! ¿Entonces debería ir con ambulancia? ¡Ya debo cuidar a los pacientes! ¿Debería ir con patrullero? ¡Yo atraparé a los ladrones! ¡Vamos Pinkfong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate! Los ladrones deben estar escondidos por aquí ¡Tienes razón! ¡Atrapémoslos y llevémoslos a la cárcel! ¡Deben estar en algún lugar de aquí! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Pude haber escapado! ¡Estoy seguro que están por aquí! ¡Ja! ¡Te atrapé! ¡Ja! ¡Te atrapé! ¡Vamos a ir a la cárcel! ¡Debemos atrapar al último ladrón! ¡No seas cobarde y sal de ahí! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Mua! ¡Mi dinero! ¡Bua! ¡No! ¡Oh! ¡Iuggir! ¡Ah! ¡Venga a ir! ¡Hai un problema! ¡Hay un problema! ¡Vámonos! I-O-I-O valiente patrulla Nos ayuda si necesitamos Mira ahí está ¡Alto! ¡Están arrestados! I-O-I-O súper valiente ¡Patrulla! I-O-I-O amable patrulla Nos ayuda si necesitamos Pobrecito ¡No llores! ¡Vamos a casa! I-O-I-O súper amable ¡Patrulla! I-O-I-O y Ho I-O-I-O y Hey I-O-I-O y Ho Ho I-O-I-O y Hey I-O-I-O y Ho I-O-I-O y Hey I-O-I-O y Ho Ho I-O y Yo y Hey ¡No! ¡No quiero estar aquí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! ¡Hay una araña! ¡Ah! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ladrones malos merecen ser castigados! ¡Así es! ¡No importa dónde se escondan, los encontraremos! ¡Somos el Super Duper! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Son increíbles equipo de rescate de Pinkfong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor sigan manteniendo nuestra villa a salvo! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Super Duper! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡A rescate! ¡Súper rescatadores valientes! ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llámalos! ¡Súper rescatadores! ¡A rescate! ¡Súper rescate de Pinkfong! ¡Súper rescate de Pinkfong! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si hay algún incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡Aplausia! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicotero! ¡Nuestros héroes! ¡Sí! ¡Súper poder genial! ¡A la trama! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los súper rescatadores! ¡Sí! ¡A rescate! ¡Hola amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Mmm! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Oh! 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 No te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Oh! 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 Oh! Esa redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡En la noche de Halloween! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! ¡Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava! ¡Amigos! ¡Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar! ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! ¡Debería de ser esta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja! ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Será este? ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡El zombie da mucho miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡El zombie da mucho miedo! ¡En la noche de Halloween! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso ¡En la noche de Halloween! ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!